Muy buenas queridos amigos, vamos a escuchar el evangelio para hoy sábado 14 de marzo y hoy tenemos otro valiente por amor que considerar, es nada menos que el padre Raged Aziz Ghani de Irak, el padre Raged de 35 años y otros tres subdiáconos Basman, Youssef, Basam y Gazan fueron asesinados por unos desconocidos en un ataque con armas de fuego el 3 de junio de 2007 tras la celebración de la Eucaristía el padre Raged Ghani fue increpado por uno de los asesinos que le prohibió mantener la iglesia abierta Él le contestó, ¿Cómo voy a cerrar la casa de Dios? El Papa Benedicto XVI envió una carta al arzobispo de su zona diciendo El sacrificio de Raged inspirará en los corazones de todos los hombres y mujeres de buena voluntad una resolución renovada de rechazar las formas de odio y violencia de conquistar el mal con el bien y de cooperar para acelerar El amanecer de la reconciliación, la justicia y la paz en Irak El padre Raged había recibido una beca de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre para estudiar en Roma Pudo haber prolongado sus estudios por más tiempo pero decidió volver a Irak porque su pueblo lo necesitaba En 2018, Ayuda a la Iglesia que Sufre financió 406 becas para sacerdotes en Europa, Asia y América del Sur Oremos Señor, danos sacerdotes como el padre Ghani, santos, alegres y bien formados que entreguen su vida a diario al servicio de los demás El Evangelio para hoy está tomado de Lucas capítulo 15 versos 1 al 3 y 11 al 32 y dice lo siguiente Es nada menos que la parábola del hijo pródigo En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte que me toca de la fortuna El padre les repartió los bienes No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada Recapacitando entonces se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre Me levantaré y me pondré en camino a donde está mi padre Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Se levantó y vino a donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio Y se le conmovieron las entrañas Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies Traed el ternero cebado y sacrificadlo Comamos y celebremos un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezaron a celebrar el banquete Su hijo mayor estaba en el campo Cuando al volverse acercaba a la casa Oyó la música y la danza Y llamando a uno de los criados Le preguntó qué era aquello Y este le contestó Ha vuelto tu hermano y tu padre Ha sacrificado el ternero cebado Porque lo ha recobrado con salud Él se indignó y no quería entrar Pero su padre salió e intentaba persuadirlo Entonces él respondió a su padre Mira, en tantos años como te sirvo Sin desobedecer nunca una orden tuya A mí nunca me has dado un cabrito Para tener un banquete con mis amigos En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo Que se ha comido tus bienes con malas mujeres Le matas el ternero cebado El padre le dijo Hijo, tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era preciso celebrar un banquete Y alegrarse porque este hermano tuyo Estaba muerto y ha revivido Estaba perdido y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es una parábola preciosa Llena de detalles El padre misericordioso El hijo menor Pecador El hijo mayor con envidia Y yo me quedaría solo con el detalle De este hijo menor Que va donde su padre Y recibe lo inesperado En vez de una reprimenda Le dan un vestido nuevo ¿Y todo por qué? Porque viene verdaderamente arrepentido Que ya no sean Que en esta cuaresma Nos damos cuenta De que somos pecadores Pobres, envidiosos Limitados, sensuales Pero a pesar de todo ello Cuando venimos a nuestro padre Con verdadero arrepentimiento Toda nuestra vida queda atrás Aún los pecados Somos más oscuros Y él nos da una vida nueva Una dignidad nueva Un vestido nuevo Qué lindo es saber Que la cuaresma No es solamente Un esfuerzo humano Sino una experiencia Del amor de Dios Que se recibe Cuando tenemos Un corazón contrito Que en este sábado La Virgen María Nos permita Hacer esta experiencia Que Dios los bendiga Y tengan un estupendo día La Virgen María La Virgen María